Qué bueno es estar en la presencia de Dios, amén, no se goza usted de estar aquí, qué bueno es, a ver, dele un aplauso fuerte a Cristo Es un gozo haber sido testigos de este bautismo, de estos dos hermanos con todo su corazón vinieron a las aguas bautismales Y es un gozo para cada uno de nosotros ser testigos de eso, solamente pasa una vez en la vida y el bautismo es algo muy hermoso El día de hoy quiero comenzar con una pregunta, ¿cuántos de ustedes han participado en algún tipo de carrera? Por ejemplo, una maratón de 5 millas, levante la mano, no pues por eso estamos como estamos Quizás una de 3 millas, ¿no? De aquella que salimos con los amigos y quizás estamos ahí en la conversa y nada más es por tener un buen tiempo Pero la verdad es que hay algunos que entrenan toda su vida para tener ese tipo de competencia Y entrenan y entrenan para participar en un certamen fuerte Hace poco terminaron los Juegos Olímpicos, hace algunas semanas y en dichos certámenes hay muchas historias que son de inspiración para cada uno de nosotros Y el mundo entero sigue los Juegos Olímpicos El apóstol Pablo usa muchas ilustraciones de la vida diaria para ejemplificar principios bíblicos Por ejemplo, él usa algo acerca de lo militar cuando dice pónganse la armadura de Dios, ¿no? Usa esa analogía También usa la agricultura cuando dice lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará Pero también nos habla de una carrera y nos habla que la vida es una carrera Y en dicha carrera tenemos obstáculos que tenemos que pasar Hoy continuamos con nuestra serie de sermones titulada Todas las cosas nuevas Y vamos a hablar de los nuevos anhelos Cuando conocemos a Cristo tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva vida Y por ende nuestros principios, nuestros valores comienzan a cambiar Recordemos que el apóstol Pablo habla de la epístola del gozo Y está hablando de Filipenses y recordemos que el apóstol Pablo no está en una situación Como para sentirse bien, en cambio está siendo prisionero en Roma Y está esperando ser ejecutado o ser puesto en libertad Y por eso nos habla acerca de cuatro ladrones, lo hemos estado hablando Cuatro ladrones que roban el gozo El primero es la circunstancia, las circunstancias nos tienden a robar el gozo El segundo ladrón es la gente y hay gente que es complicada No digan amén pero yo sé que están pensando en uno en particular O en dos o en tres o en cuatro o en cinco Si tiene más de cinco el Señor lo bendiga Las cosas también nos roban el gozo Las cosas que tenemos, las cosas que no tenemos A veces nos preocupamos por lo que tenemos o hasta por lo que no tenemos Y la preocupación es otro de los cuales nos roba el gozo a cada uno de nosotros Entonces el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo No le permiten predicar ni hacer nada público Lo que hace es escribir Y escribe esta epístola llamada la epístola del gozo El gozo Entonces habla de cuatro actitudes mentales La actitud mental que debemos tener El primer capítulo nos habla de la mente sencilla Allá pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús Habla el segundo capítulo Pero el primer capítulo dice que la obra que él ha comenzado La va a perfeccionar Pero también dice que para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y también dice bueno yo pues quisiera irme para el cielo Pero pues los tengo a ustedes Entonces me tengo que quedar Y en el segundo capítulo habla de la actitud que debemos tener en Cristo Dice haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús El que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz Tercer capítulo nos habla de la mente espiritual Es el capítulo de hoy La semana pasada vimos todos los logros del apóstol Pablo Todo el entrenamiento Todos los títulos que tenía el apóstol Pablo Y dice lo considero como basura por amor del conocimiento de Cristo Y dice por el cual he renunciado a todo eso Pero también en el versículo 10 para conocerlo a él Y el poder de su resurrección Y lo cuarto El cuarto capítulo habla de la mente segura La mente segura El día de hoy vamos a estudiar uno de mis pasajes favoritos de las escrituras Usted se va a acordar de esto porque La verdad es que a mí me fascina este pasaje de las escrituras Se lo vuelvo a decir Si yo pudiera encapsular algunos de los principios bíblicos Este es uno de ellos Me apasiona este pasaje Y lo encontramos en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 16 Y dice así la palabra del Señor en el lenguaje del cielo Porque ahora predico en español Me tocó en inglés más temprano Por eso tengo la percha Dice así Dice no que lo haya alcanzado ya Ni que sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Versículo 13 dice Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome hacia lo que está adelante Prosigo a donde A la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Así que Todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también os lo revelará Dios Pero en aquello a lo que hemos llegado Sigamos una misma regla Y sintamos una misma cosa Que Dios bendiga su palabra Amén En Filipenses capítulo 3 El apóstol Pablo nos da Un recuento de su Biografía Los primeros versículos nos hablan de su pasado Porque todos tenemos un pasado Los versículos que acabamos de leer Nos hablan de su presente Y los versículos que veremos la próxima semana Del 17 al 21 Nos habla de su futuro Hemos conocido entonces en esta sección Al apóstol Pablo como el atleta El atleta en su Enfoque espiritual Prosiguiendo hacia la meta En el pasado lo vimos como el contador Quien hace un recuento de su vida Y dice todo lo tengo como basura Pero ahora conozco a Cristo Y la otra semana lo veremos como el extranjero Dice esta no es mi ciudadanía Mi ciudadanía está en donde En el cielo Entonces en cada una de estas experiencias Nos está hablando de la mente espiritual Debemos desarrollar una mente espiritual Porque la mente carnal siempre la tenemos Y es por eso que cometemos tantos errores Y en este párrafo Nos habla Pablo el atleta Y algunos estudiosos de las escrituras Están indecisos si se refiere A una carrera ¿Verdad? Física O si se refiere a una carrera Con carrozas Y en los Juegos Olímpicos En Grecia Habían carreras con carroza Con carruaje Y yo me inclino más a eso Porque en aquellos Juegos Olímpicos Era una plataforma nada más simple Y tenía dos ruedas Una a la derecha Otra a la izquierda Y entonces el competidor Tenía que inclinarse hacia el frente Poner todos sus músculos Y su esfuerzo hacia el frente Y entonces mantener un balance Con los caballos también ¿Se imagina eso? No, 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 no ¿Se imagina usted tener nada más dos ruedas Y tener que mantener todo Y los caballos también? Tremendo Y entonces la palabra de Dios Nos habla Que esta es una carrera Por eso el apóstol Pablo Nos habla en Filipenses Capítulo 2 Versículos 12 y 13 Esfuércense por demostrar Los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios Con profunda reverencia Y temor Pues Dios trabaja en ustedes Y les da el deseo Para poder hacer Lo que Él quiere que hagan Y entonces vamos a ver Algunas claves Para correr la carrera ¿Cuántos quieren algunas claves Para correr la carrera? Si usted es un corredor Si no es un corredor No se importa No, que no le importe eso Pero espiritualmente Todos estamos en la carrera Diga conmigo Yo soy un corredor Créaselo Así sea espiritual Porque algunos no corremos Ni 18 minutos La única corrida Es de aquí al carro O del carro a la casa Pero somos corredores Espiritualmente Entonces hay algunas claves Hay algunos esenciales Que vemos aquí Y lo primero que vemos Es la insatisfacción divina A divine dissatisfaction Es lo primero Una insatisfacción divina Dice la palabra de Dios En el versículo 12 Dice No que lo haya alcanzado ya Ni que sea perfecto Algunos se creen perfectos Sino que prosigo por ver Si logro asir Alcanzar Aquello para lo cual También fui alcanzado Por Cristo Jesús Note que uso La traducción antigua Porque así me lo aprendí De memoria Y este versículo Si me gustó así Así lo dejé En la Reina Valera 1960 Usted sabe que uso La NTV Casi todo el tiempo Pero aquí me gusta Esta traducción Dice hermano Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Hay una insatisfacción divina No que lo haya alcanzado Ya Este es una frase Que debe tener Todo cristiano Y cristiana De que nunca se conforme Con su vida espiritual El apóstol Pablo Obviamente Estaba satisfecho Con Cristo Jesús Y con conocer El poder de su resurrección Pero él no estaba satisfecho Con su vida espiritual Él decía Yo no estoy satisfecho Con lo que está pasando En mi vida Oh Y si el apóstol Pablo No estaba satisfecho Imagínense quién entonces Porque el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Fue transportado Al tercer cielo El apóstol Pablo Escribió la tercera parte Del Nuevo Testamento El apóstol Pablo Tuvo muchos discípulos Plantó muchas iglesias Y aún así El tremendo dice Yo no pretendo Haberlo alcanzado ya Es una insatisfacción espiritual Y hay una tendencia Muchos cristianos Están satisfechos Porque se comparan En la carrera Con otros cristianos Usualmente aquellos Que no hacen mucho Y si el apóstol Pablo Se hubiera comparado Con otros Entonces hubiese Estado tentado De tener orgullo Y de crecer Orgullosamente ¿Por qué? Porque no había nadie Como el apóstol Pablo En sus días Puedo decirlo No había muchos Que eran como el apóstol Pablo En sus días Pero Pablo No se comparó Con otros Pablo se comparó Con Cristo Jesús Y por eso lo explica En el versículo 12 En el versículo 15 Dice Yo no estoy satisfecho Prosigo a la meta Y la pregunta es ¿Estás satisfecho O satisfecha Con tu vida espiritual? Y yo espero Que la respuesta sea N o no ¿Estás satisfecho O satisfecha Con cuánto lees De la Biblia Con cuánto aprendes De Jesús? Yo creo que no Yo no estoy satisfecho Debemos estar insatisfechos Debemos conocer más de Dios Querer más cosas espirituales Que Dios obre En cosas maravillosas Que no hemos visto Debemos estar insatisfechos Espiritualmente Pero satisfechos Con Cristo Jesús Entonces el apóstol Pablo Nos habla de esa palabra Perfección Y la palabra perfección Significa Uy Señor de la gloria Significa madurez Diga conmigo madurez La palabra perfección En la Biblia Significa La palabra perfección En la Biblia Significa Echense que 70% No se le va a olvidar Porque lo repetimos Tres veces La perfección Significa madurez En la vida cristiana Y entonces aquí Hay una marca De la perfección De la madurez En el apóstol Pablo Porque dice Yo mismo No pretendo Haberlo alcanzado El cristiano maduro Honestamente se evalúa Y dice Quiero ser mejor El cristiano maduro Dice Yo no estoy satisfecho Con lo que está pasando En mi vida espiritual Quiero más de Dios Quiero más de Cristo Quiero más del Evangelio Quiero más de Él Quiero parecerme más a Jesús Esa era la insatisfacción Que tenía el apóstol Pablo Hermanos Muchas veces Nos hacemos Un autoavalúo De nuestra vida Y puede ser algo Doloroso Tedioso Y hasta peligroso Porque puede moverse En dos direcciones Lo primero es Hacernos ver Más de lo que somos Es que yo no soy Como Juanito Este tipo es un pecador Tenaz Usted no lo ha visto Mujeriego Toma trago No es buen administrador Yo soy casi un santo Me van a casi Beatificar Nos creemos más Porque no somos Como los demás Y el otro extremo es Ay no Yo no voy a ser Como la hermana Juanita Esa hermana Es tan viadosa Le sale una oreola Cada vez que la veo Uff Hay paz Hay bendición Son los dos extremos No debemos Debemos evitar Esos dos extremos La palabra de Dios Dice Que debemos evitar eso Pablo dijo Yo no me considero Que ya lo he alcanzado Pero una cosa hago Yo prosigo Hacia lo que está Adelante El Salmo 42 1 y 2 Dice Como el ciervo brama Por las corrientes De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed De Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios El salmista dice Oh no 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 Es como cuando tengo sed Y en vez de una Algunos quieren Coca-Cola Yo quiero agua Señor yo quiero de ti Yo quiero de ti Mi alma tiene sed Del Dios vivo Lo segundo La segunda clave Para correr la vida Cristiana La carrera de la vida Cristiana Es una devoción Comprometida Devoción comprometida Versículo 13b Dice Pero una cosa Hago Léalo conmigo Pero una cosa Hago Una cosa hago Dice Esa es una frase Importante para la vida Cristiana Por ejemplo Cuando Jesús vino Al joven rico Se acuerda Le dice Ah tienes todo Pero te falta Una cosa Oh cuando Jesús Le explicó A la Marta Que estaba Totalmente Amargada Porque su hermana María Le estaba Prestando Atención A Jesús Y como era posible Que había tantas cosas Que hacen en la casa Y esta tremenda Nada más estaba Ahí viendo A Jesús Y le dice Marta Marta Tan afanada Pero Una cosa Te falta Oh se acuerda De este episodio Donde El hombre Ciego Dice Yo no sé Ustedes La conmoción Que tienen Pero una cosa Yo sé Que antes Yo no veía Y ahora yo veo Yo no sé Ustedes Háganse allá Sus cuentos Están criticando A Jesús Pero una cosa Yo sé Antes era ciego Y ahora veo El salmista David dijo Oh Señor Una cosa He deseado Que buscar Buscar Esta buscaré Que esté yo En tu casa Todos los días De mi vida Una cosa Una cosa Muchos creyentes Están envueltos En muchas cosas Cuando el secreto De la vida cristiana Es concentrarse En una cosa Y sabe cuál es Conocer más de Jesús Conocer más de Jesús Dele un aplauso Fuerte al Señor D.L. Moody Antes de la tragedia En Chicago Del fuego Que hubo En 1871 Estaba envuelto En el programa De Escuela Dominical En YMCA En reuniones evangelísticas En muchas actividades En muchas actividades Pero después del fuego El Señor puso En su corazón Una devoción Exclusivamente Para el evangelismo Y dijo Voy a vivir Para una sola cosa Para predicar El evangelio Se convirtió En una realidad Y millares de gentes Escucharon el evangelio A través de El creyente Debe Hacerse Devoto Y devota A una sola cosa A conocer A Jesús Por ejemplo Yo no he visto Un atleta Que sea bueno Para todo Un basquetbolista Que sea bueno Para todo Se imagina Se acuerda De Michael Jordan Cuantos En los tiempos De Michael Jordan Levante la mano Uy como jugaba Ese tipo Cuando se retiró Como jugador Profesional De basquetbol Se puso A jugar Que Béisbol Mire los videos No le fue tan bien Porque Como dice Mi frase Célebre Anótela Y esto Le pone Hashtag Pastor Rolando No somos Buenos para todo Tampoco somos Buenos para nada Somos buenos Para algunas cosas Mire el video Y se lo repito Luego Los vencedores Se concentran En una cosa En mantener Sus ojos En la meta Y por eso Nehemiah Se acuerda De Nehemiah Quien estaba Reconstruyendo La pared La muralla Vinieron muchas Distracciones Y muchas Invitaciones Y Nehemiah Dice Yo estoy haciendo Un trabajo glorioso Y no puedo Regresar Ni bajar Allá con ustedes Porque estoy Construyendo con una mano Estoy defendiendo Con la otra A veces tenemos Muchas distracciones Y la pregunta es ¿Qué nos está Distrayendo el día de hoy? Para conocer Más a Jesús Tenemos muchas Distracciones Concentración Es el secreto Del poder Para los atletas Ellos están Concentrados Todo el tiempo Hay un esencial El tercero Y es una dirección Definida Versículo 13c Dice Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Esto es lo que me fascina A mí Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Hacia lo que está Adelante La persona Que no tiene A Cristo En su corazón Está controlada Por su pasado Pero el creyente Mira hacia La carrera Y mira hacia El futuro Que tiene por delante ¿Se imagina Que hubiese pasado Con los Atletas Que estaban En las carrozas Tratando de mirar Hacia atrás ¿Se imagina? Hubieran tenido Un accidente O para el corredor El atleta El corredor Con sus pies Se fuese Para un lado Para la línea Incorrecta Se hubiese caído Y muchas veces Pasa así El creyente No mira hacia adelante Mira para atrás Y se cae Y no solamente Se cae Sino que se mete En la vida del otro En la carrera del otro ¿Por qué? Porque está mirando Para atrás Y la palabra De Dios dice Lo siguiente Nosotros estamos Acostumbrados A ver el pasado El presente Y el futuro Pero déjeme Darle una perspectiva Para el creyente Debemos mirar El futuro Después mirar El presente Y entonces mirar Hacia atrás Porque si miramos Hacia el pasado Entonces Nuestros sentimientos Nos van a hacer regresar Siempre al pasado Es que así siempre he sido Pastor Yo nunca he podido Si usted supiera No, no, no Es que así he sido De chiquito Todo el mundo me decía Que iba a ser un perdedor Pero es que ya Soy un perdedor Mirando hacia atrás Y dice la palabra De Dios en Lucas Que no es digno Aquel que mira Hacia atrás Y sabes Tenemos un problema Con olvidar Y déjeme aclararle Algo A todos los que no Me están prestando Atención Pellizque al hermano Que está al lado Dígale presta atención Aquí va El olvidar Bíblicamente hablando No es totalmente No es totalmente Borrar las memorias Mentales ¿Estamos? Las personas piensan Que cuando vienen A Cristo Su pasado Ya va a ser Completamente Olvidado Y las personas dicen Olvidando ciertamente Lo que queda Atrás Y las personas dicen Pero por qué batallo Con mis pensamientos Con mis memorias A no ser que tengas Un problema mental O un problema De memoria senil O tengas un problema De alguna mentalidad O enfermedad Una persona madura No puede olvidar Lo que ha pasado Sin embargo La palabra de Dios Lo que nos dice Es que Bíblicamente Olvidar Significa Que el pasado No ejerce Influencia En nosotros Y no nos afecta Déjemelo Procesar otra vez El pasado No ejerce Influencia Ni nos afecta En el presente Es decir Yo no puedo Borrar el pasado Pero Dios Puede transformar El pasado Para bien Por eso Cuando la palabra De Dios dice No contaré Sus iniquidades Y no me acordaré De ellas No está Sugiriendo Que el Señor Tiene mala memoria Lo que está diciendo Es que sus pecados Ya no los van a afectar Y que ellos Nunca más Van a tener El pecado Enfrente mío Ni va a tener Influencia Ni mi actitud Hacia ellos Va a ser Por su pecado Porque yo los he Perdonado Es lo que dice La palabra De Dios Entonces Debemos romper Con el poder Del pasado Para vivir En el futuro Déjeme Lo vuelvo a decir Debemos romper Con el poder Del pasado Para vivir Hacia el futuro Tenemos que hacer eso Tenemos que romper Con el poder Del pasado Para movernos Hacia el futuro Que tenemos Por delante No podemos Cambiar el pasado Tú lo quieres Cambiar Pero no lo puedes Cambiar Pero podemos Cambiar el significado Del pasado Y una vez Hacemos eso Entonces podemos Correr libremente La carrera Que tenemos Por delante Se imagina El apóstol Pablo El apóstol Pablo Él fue Un perseguidor De la iglesia Él los sacaba Como decimos En mi país De las mechas Los perseguía Y los Torturaba Se imagina El pasado De Pablo Y entonces Él cambió Totalmente Y su devoción Y su celo Por perseguir La iglesia Ahora se convirtió En una devoción Y celo Para seguir A Cristo Y para ser Discípulos Y no importa Que haya pasado En tu pasado No importa Que memorias Horribles tengas No importa Que abuso Hayas tenido Todo eso Lo podemos Dejar en la cruz Y puedes Cambiar el significado De tu pasado Y Dios Puede darte Una nueva perspectiva Una nueva oportunidad Un nuevo anhelo Una nueva visión Porque somos De Él Y le pertenecemos A Él Damos gracias A Dios Por eso Un ejemplo De eso fue José ¿Se acuerda De José? Oh Josécito Cuando se encontró Con sus hermanos Después de muchos años Este tipo Es mi héroe Una segunda vez Después de muchos años Habían pasado Y recuerden que A José Lo habían vendido Como esclavo Por unas pocas monedas Lo habían maltratado Y le habían mentido A su papá Que se lo había comido Una bestia Y que se había muerto Y entonces José tiene El momento ¿Para qué? Para la revancha Para la revancha Llegan sus hermanos Y entonces José Sabe que Dios tiene un plan Para él Y José No es prisionero De su pasado José Está viendo Las cosas Desde la perspectiva Espiritual Y él sabe Que era necesario Que él Lo hubiesen vendido Que le hubieran maltratado Que le hubieran robado Que le hubieran puesto En la cárcel Y todo eso Porque era plan De Dios Él no pudo Cambiar su pasado Pero el Señor Le permitió Ver a él Los ojos espirituales Para cambiar El significado De su pasado Y cuando Vio a sus hermanos No los vio Con resentimiento Y no dijo Me la hace Me la paga He estado esperando Veinte años Para ponerlos En la cárcel No Él no dejó eso Porque lo estaba viendo Desde la perspectiva espiritual Y muchos cristianos Nos dejamos influenciar Por los pesares Del pasado Todos nosotros Queridos Queridas Nada más Es que nos rasquen Un poquito Digo yo Y sale el pasado Y somos influenciados Por el pasado Afectados Por el pasado Sangramos espiritualmente Cuando Dios Ya nos Ya nos ha perdonado El Señor dice Tus pecados Eran rojos Como el carmesí Y ahora van a ser blancos Como la blanca lana Que bendición Muchos creyentes Están influenciados Con el pasado Y sabe lo que hacemos Los domingos A veces Traemos toda la carga Y la dejamos en la puerta De Power Cities Venimos a alabar a Dios Escuchamos el mensaje Y salimos Y agarramos otra vez La mochila Con todas las pesas Yo quiero cargar Mi pasado No importa Es muy pesado Pero yo lo quiero cargar Y vamos así Lo dejamos aquí Un ratito Y después lo recogemos A la salida Otra vez El Señor no quiere Que seamos influenciados Por el pasado Y todos somos Influenciados Por el pasado Yo soy el primero Pero tenemos que dejarlo En la cruz Dejarlo en la cruz De Cristo Cuarto Una determinación fuerte Versículo 14 Dice Prosigo A la meta Aquí hay una acción Prosigo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús I press on La misma Palabra El verbo Es traducido Yo sigo Sigo Y sigo Significa Sacrificio Dolor Entrega Los griegos Describían A un A una persona Que estaba esperando Cazar a alguien ¿Usted ha sido cazador O ha cazado algo? ¿No? ¿Hay algún cazador aquí? No levante la mano Pero yo sé que hay algunos Que están esperando Están esperando Para disparar ¿O algún pescador? ¿Algún pescador aquí? ¿No? Tiene que esperar Como dos horas Para agarrar un pescadito Tres horas Y a mí me desespera El pescar Fui con mi hijo El otro día A un lago Y no pescamos nada Pero tuvimos un buen tiempo Nos tomamos un poco De Coca-Cola Y cosas Ahí tuvimos un buen tiempo ¿Sabes? Aquel que Corre No corre La carrera Viendo videos De YouTube Leyendo Acerca de correr O viendo Películas O estando En la tribuna No El que corre Tiene que correr Y tiene que entrenar Y tiene que levantarse Temprano Y tiene que estar En la caminadora Y tiene que cuando Los otros Están de Party, party Él tiene que estar Entrenando Y él tiene que estar Dedicado Y él tiene que renunciar A muchas cosas ¿Por qué? Porque él prosigue A la meta Hay dos extremos Aquí El primero que dice Yo lo puedo hacer Todo Y el segundo que dice Dios lo hace todo Los dos son extremos El Señor quiere Que lo dejemos Hacer a él Las cosas Pero él también Quiere que nosotros Nos esforcemos Y que corramos La carrera Amén El Señor quiere Que nos esforcemos ¿Cuántos dicen Amén a eso? Ay ya no le gusta Hay trabajo envuelto Pastor No A mí me gusta Que me haga sentir bien Me haga reír No, no, no Hay que trabajarle Si quiere ser bueno En algo Hay que trabajar Es lo que dice El apóstol El cristiano Que tiene la mente Espiritual Debe trabajar Y dejar que Dios Trabaje En él o en ella La palabra de Dios Dice Separados de mí Nada podéis Hacer El apóstol Pablo No está sugiriendo Que podemos llegar Al cielo Por nuestros propios Esfuerzos Simplemente está diciendo Que como atletas Nuestra recompensa Va a llegar Y esa recompensa Es mirar a Cristo Jesús O hay algo Muy hermoso Que pasa Cuando vemos A un hombre Y a una mujer Quien tiene sus puestos Sus ojos puestos En Dios Por ejemplo Fue un hombre libre Faraón Que no le daba libertad A otros Y que los tenía Él se creía libre Pero no era libre Para nada Tenía otros En cautiverio Pero fue un hombre Que creyó en la libertad Como Moisés Quien vino a él Y le dijo Deja ir a mi pueblo Fue un hombre libre Que entró En la tierra prometida Y declaró Mi casa y yo Serviremos Al Señor Fue un hombre libre Que se enfrentó Con Goliat Y le dijo Tú vienes a mí Con espada Y jabalina Pero yo vengo a ti En el nombre Del Señor Jesucristo Fue una mujer libre Quien se enfrentó Con un imperio Y dijo Si perezco Que perezca Fueron hombres libres Quienes estuvieron Firmes en su convicción Y no se inclinaron Ante la estatua De oro En medio De una zarza Ardiente Fue un hombre libre Quien con todo Su corazón Del cielo Descendió Para darnos libertad Quien profirió Estas palabras Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Hermanos Estamos convencidos Que Dios Está haciendo algo En nuestras vidas Que Dios Está obrando En tu vida Aunque parezca Que no está obrando Él está obrando ¿Cuántos creen eso? Esta iglesia Desde sus inicios Ha estado comprometida Con la gran comisión De hacer discípulos Que hacen discípulos Que hacen discípulos Y creemos firmemente Que las personas Pueden crecer espiritualmente Y pueden ser Transformadas espiritualmente Hace dos días Me salió una historia En el Facebook De aquellas que sale Después de un año Y fue hace un año Que comenzamos Los servicios En persona aquí En septiembre Hacia finales de septiembre ¿Se acuerda? El Señor Ha sido fiel Amén No hay pandemia No hay circunstancia Adversa Que pueda detener La iglesia de Cristo Yo lo creo Lo quinto Que necesitamos Para correr La carrera De la vida cristiana Es una comunidad De fe Dice la palabra De Dios Así que Todos los que Somos perfectos Eso mismo Sintamos Y si otra cosa Sentís Esto también Os lo revelará Dios Pero en aquello A que Hemos llegado Sigamos una misma regla Y sintamos Una misma Cosa Nosotros no podemos Correr la carrera Por nosotros mismos Necesitamos correr Juntos ¿Cuántos quieren correr juntos? Necesitamos correr juntos El apóstol Pablo Pasa del enfoque individual Al enfoque colectivo Dice Corramos con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Y yo creo Que Dios Tiene algo Por delante Para esta iglesia Sabes La iglesia de Cristo Sigue caminando Por ejemplo Hay muchos Que pensaron Que el reino de Dios Perdería poder Visión Y propósito Para el final Del siglo XXI Hay algunos Que en vez De profetizar La verdad Profemintieron Puse esa palabra La creé En 1917 Vladimir Lenin Declaró Que para el final Del siglo XXI El comunismo Iba a reinar Supremamente En el mundo Y la iglesia De Cristo Ni siquiera Existiría En 1939 En Alemania Hitler Dijo que para el final Del siglo XXI La iglesia de Cristo Ni siquiera Existiría En los años De 1960 La agrupación Famosa De los Beatles Dijo que ellos Recibirían Más adoración Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Combinados Y aquí estamos En septiembre 26 del año 2021 En Dallas Texas Y todo lo que yo sé Es lo siguiente Lenin Está muerto Hitler Está muerto Los Beatles Ya no existen Pero la iglesia De Cristo Está corriendo La carrera De la vida cristiana Y seguimos corriendo Y la aplicación Es la siguiente No te rindas Don't give up A veces nos queremos rendir Yo lo sé Ha sido difícil Ha sido un año difícil Para todos Cosas difíciles Han pasado Hemos tenido pérdidas A veces nos preguntamos Señor de verdad A veces nos queremos rendir Pero el Señor Te responde el día de hoy Y te dice No te rindas Segundo Deja el pasado En el pasado Deja el pasado En el pasado No traigas el pasado Para que ejerza Influencia En el presente Yo sé que es difícil Todos pasamos por eso Pero el Señor Ya te perdonó Y no debemos darle Injerencia Ni influencia En el presente Persevera En la carrera De la fe Persevera Prosigue a la meta Prosigue a la meta Y cuarto Deja que Cristo Corra contigo La carrera Deja que Cristo Corra contigo ¿Sabes? Tengo una ilustración Por acá ¿Cuántos tienen tenis Para correr? ¿Algunos tienen tenis? ¿Sabías que la carrera Más grande del mundo Es una ultra Maratón De 543.7 millas Comienza en Sydney Australia Y termina en Westfield Duncanster Melbourne Australia En 1983 150 Corredores Y competidores Emergieron allí En ese lugar Para correr La carrera Venían con sus tenis Venían con todo Para correr Y entonces De la multitud Sale Un hombre Que viene al frente 61 años De edad Y él comienza A decir Que quiere participar En la carrera Y entonces Todos comienzan A verlo Y dicen You gotta be kidding me 61 años Su nombre Cliff Young Lo puede googlear Insistió En participar En la carrera Y le dieron El número 64 Comienza La carrera Y todos Comienzan A reírse De Cliff Young Porque él Comenzaba A hacer Este pasito Corriendo Se imagina Y todos Estaban Riendo De Cliff Young Porque decían Que estaba Arrastrándose En la carrera Después Después de Cinco días Este hombre Se arrastró Hasta la meta ¿Qué pasó Con Cliff? Él era un Pastor de ovejas Y cuando las ovejas Se desparramaban Cuando llovía Él tenía Que tener Alrededor De uno Dos días Para Reunirlas A todas Y correr En un rancho De dos mil acres Se imagina Él estaba Entrenado Y entonces Cliff Young Está corriendo Con sus botas De hule Con su overall Yo quiero que usted Se lo figure así Y corriendo En la carrera Y gana La carrera Y hubiésemos Pensado Que el corredor Que está Próximo A él Está allí Por un minuto Dos minutos No El que más Cerca estaba Estaba A nueve Horas Con 56 Minutos Y la pregunta Es por qué Ganó Cliff Young Entonces Se hizo Un héroe En Australia Y comenzaron Los atletas A estudiar El pasito De Cliff Young Y comenzaron A adoptarlo Y dijeron Que su paso Tenía Una eficiencia De energía Y una eficiencia Aerodinámica Entonces Lo adoptaron Nadie Le dijo A Cliff Young Que debía Correr Por 18 Horas Y dormir 6 El tipo Corrió Los 5 Días Derecho Y la pregunta Es ¿Cuál es El punto Aquí? Bueno La pregunta Es ¿Cuál es El punto De la vida Cristiana? La vida Cristiana Se trata De permanecer Diga Conmigo Permanecer La vida Cristiana Es de Permanencia La vida Cristiana No es Una carrera De 100 Metros Nah Que usted Y yo Corremos Rapidito Algunos No pueden Ni correr 18 Minutos La vida Cristiana Es una Ultra Maratón Usted Corre Y quizás Está arrastrándose Quizás No puede Seguir Pero se Tiene que Levantar Y como Cliff Young Con el Pasito No sé Si es El pasito Duranguense O qué Usted Llega Hacia la Meta No sé Cómo Te sientas Hoy La vida Cristiana Es fuerte Venimos Cargados Delante De Dios Y Dios Quiere Que Corramos Hacia La Meta Sabes La Palabra De Dios Dice En Hebreos 12 1 Y 2 Por tanto Nosotros También Teniendo En derredor Nuestro Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De todo Peso Y del Pecado Que Nos Asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Solamente En Cristo Solamente En Él Sabes No sé Cómo Estás En la Carrera Hoy Quizás Ni Quieres Participar Pero Ya Estás Corriendo Quieras O No No sé Cómo Te Encuentres Hoy Yo te Voy a Pedir Que Te Mojas Sobre Tus Pies Y probable Y probablemente Y el Pasado Y el Pasado No va a querer arrastrar todo el tiempo Pero miremos hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros Dejemos que el futuro nos informe y nos transforme Y mientras estamos con Cristo sigamos corriendo Tú eres un corredor Eres una corredora Y yo sé que el día de hoy estás aquí Y quizás lo único que traigas es otra vez El pasito Duranguense No sé Quizás llegando así nada más Arrastrado Está bien Cierra tus ojos Hoy vamos a venir a Jesús Y vamos a pedirle a Jesús Que nos ayude en la carrera Mientras cantamos un cántico de adoración Tú vienes a Cristo Si estás aquí por primera vez Ven a Cristo Él quiere transformar tu vida Él quiere darte una nueva oportunidad Él quiere darte un nuevo propósito Él quiere que corras con Él Y si es No sé La oportunidad número 100 O 300 que vienes a una iglesia Ven a Jesús también Necesitamos correr en la carrera todos Mientras cantamos este cántico de adoración Tú vienes a Jesús Ven a Jesús El altar está abierto Podemos orar por ti Ven a Jesús Ven a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!